Hola chicos, bienvenidísimos a una nueva Taller List, ¿vale? Esta Taller List va a ser la picha, sé que a todo el mundo le va a encantar, le va a flipar Y todas esas cosas, ¿vale? Y nada, amo a darle, ¿no? amo a darle, es que ni más, es que ni más O sea, esta Taller, ¿vale? es literalmente de crear nuestro propio Inazuma Japón La hicimos, ¿vale? la hicimos muy parecida la semana pasada con Crea tu propio Inazuma Japón Go ¿Vale? pero, pero en este caso es Inazuma Japón normal, ¿vale? Y vamos a seleccionar literalmente entre todos estos jugadores, ¿vale? Entre todos estos señores jugadores que están guapo, guapo, picha, guapo, guapo Y nada, he de decir que esta Taller List es medio objetiva, medio subjetiva, evidentemente Pondré cosas en plan, que sean tipo, eh... Ostras, pues, yo creo que por esto se merece estar aquí Aunque a mí me gustaría verlo en una posición más adelante porque el jugador me gusta, ¿vale? Y eso, ¿vale? y eso, pero sin más, ¿vale? sin más señores Y nada, que eso, ¿vale? que eso Explicación, ¿vale? explicación Explicación, chicos, explicación Esta Taller, ¿vale? está hecha, ¿vale? en función a Inazuma Eleven 2, ¿vale? Estarán incluidos, evidentemente, eh... Austin ¿Y dónde está Caleb? o sea... y Archer, ¿vale? Austin y Archer que son como los nuevos, ¿vale? Pero está un poco basada en Inazuma Eleven 2 En lo que todo el mundo se imaginaría O sea, Byron Love, antes de empezar la temporada de Inazuma Eleven 3 Todo el mundo se pensaba que Byron Love, evidentemente, iba a estar para la selección, ¿vale? Igual que Torch, igual que Gazelle, igual que Eric, igual que Bobby O sea, podrían haber estado perfectamente en Inazuma Japón Y nos hubieran encajado perfectamente, ¿vale? Entonces, por eso están aquí, ¿vale? Pero básicamente eso Olviden lo de las nacionalidades y tal Sé que es un poco lioso, pero básicamente yo os lo explico, o sea Porque, de hecho, de hecho, chicos Eh... se ve, ¿vale? se ve En una escena del anime, ¿vale? Como han pasado ya mucho tiempo Desde que el Raimon derrotó a la Academia Alius, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y después se ve Cómo aparece incluso Eric con el formidazo más Japón Aparece Byron, aparece Gazelle, aparece Torch O sea Es eso, ¿vale? es eso Pero bueno Que... Vamos a darle, ¿vale? Y yo voy a poner aquí Dieciséis Bueno, aquí me pone once, ¿vale? Aquí me pone once titulares seguro O dieciséis Dieciséis mejor, ¿vale? Dieciséis Dieciséis, ahí está Aquí van a ir dieciséis Sin más Después aquí van a ir Pues bueno Lo que puede ser, puede que no Y después aquí, pues bueno Lo que estén leyendo, básicamente, ¿no? Y la verdad es que está bastante guay ¿Cómo la han puesto aquí? ¿No? No la he hecho yo Saludos al que la haya hecho No me acuerdo Bueno, no me acuerdo, no Es que no lo sé Nunca lo supe Pues bueno Empecemos ya, ¿vale? Empecemos ya No se lee bien el título de la tier Ah, no Eh, what the fuck ¿Cómo es que no se ve bien? No lo entiendo Que por cierto La música Vamos a poner una un poco Top 50 host Y la Zoom 11 Me sirve Se ve pequeño ¿Qué es cada columna? A ver Como no se ve bien O al menos eso es lo que parece Eh Aquí pone siempre titular Y quiere lo contrario al banquillo Después Aquí pone Lo metería Pero no le garantice un puesto titular Después Si me impresiona en el partido de selección Después Tendría que esforzarse Para que lo llame Después Mete un banco en test que a ti ¿Vale? Así que vamos a ir haciendo Toda la La tier Y sin más, ¿vale? Después Drent Lo pongo aquí ¿Por qué lo digo? Porque sinceramente Drent Creo que no aporta No aporta demasiado A la historia O sea Como que simplemente Aparece el episodio Que está calvo Sí, está guay Sin más, ¿vale? Y sin más ¿Tiene buena super técnica? Puede ser Pero yo sinceramente No lo metería Porque no merece la pena O sea Básicamente este jugador Pues bueno Ni fue ni fue Creo que todo el mundo Va a estar de acuerdo En que Drent Debería ir aquí ¿Vale? Scotty Lo voy a poner ¿Vale? En Eh Mira, vamos a hacer una cosa ¿Vale? Lo rojo básicamente Es Es que pone aquí 11 cinturas Aquí vamos a poner A 11, ¿vale? Y aquí vamos a ir poniendo Pues bueno Alguno que Que puede ser ¿No? De hecho aquí voy a poner Eh Aquí voy a poner Puede ser, ¿vale? Aquí voy a poner En vez de eso Puede ser ¿A qué voy a poner? Puede ser, ¿vale? Pero por el hecho De que Bueno Joder Perdón, mi señor Perdón Pero es que Es lo que es, ¿vale? Es lo que hay que hacer La tier Y bueno Yo me estoy muriendo Mezcla de tier Y Josélo muriéndose No sé Una cosa muy Extraño, ¿vale? Pero básicamente Que Coño, que flojita Está esta, ¿no? Joder En serio Perdón, eh Perdón, chicos O sea Perdón De verdad Perdón Bueno Básicamente, ¿vale? Que aquí va a ser 16, ¿vale? Como dije al principio O sea, al final me arrepentí Y tal Pero dije Coño Coño En verdad Aquí va a poner O sea, aquí va a poner 16, ¿vale? 16 Y aquí va a poner Los que, bueno Puede ser Como Scotty, por ejemplo Scotty Tuvo aportar el inmune Azumel Event 2 Estuvo épico Sí Lo voy a poner En puede ser Porque sí Después, si lo veo Que faltan jugadores Pues los voy subiendo ¿Vale? O sea Básicamente Aquí va a poner Los más importantes seguros Pero aquí va a poner Los que puede ser Y los que no Y luego Se irá cambiando En función de que vayamos avanzando ¿Vale? Archer Lo voy a colocar Porque su historia En Inazuma Japón Me parece más que interesante Y siempre añadir Un nuevo jugador No está mal ¿Vale? No está mal Aparte de que el cabrón Es bueno Al final Tot Lo voy a poner Eh Sinceramente En Es que Tot no hace nada Ni Azumel Event 1 Ni Azumel Event 2 Entonces Sinceramente Lo voy a poner A esforzarse O sea Tendré que esforzarse Para que lo llamen Ahí está Es que Tot Además que Tot No me gusta mucho Pero bueno Trato de ser medianamente Objetivo Así que Tot Ahí te quedas ¿Vale? Ahí te quedas O sea Yo lo pondría aquí Pero por objetividad Lo pongo en una casilla más Vale Bobby Bobby lo voy a poner En seguro ¿Vale? Aquí ¿Ok? Bobby Podría aportar Bastante En el sentido de corte volcánico También Un poco juego Con Marc Y con Eric Que Ya he hecho un pequeño spoiler De que Bueno Eric lo voy a meter También ¿Vale? Porque creo que Es un jugador Que debería estar Sí o sí En la selección Después el lore Que le dan Con Unicorn Y todo el rollo Me sirve ¿Vale? Me sirve Ahí está O sea Porque estamos haciendo Artierly De cara a No saber lo que nos espera En el mundial ¿Vale? No saber lo que nos espera En el mundial Entonces pues yo hubiera puesto A Eric y a Bobby Aquí ¿Vale? De hecho Me sorprendió No verlos en el Zoma Japón Pero bueno Después Ya sabemos como es la trama Con Unicorn Y etc ¿No? Está bien Jim Lo siento Pero no O sea Tenía que forzarse Ahí está Malcom Mira Malcom ¿Sabes lo que te digo? Que Sinceramente Lo poco puede ser Lo poco puede ser Porque es bueno el cabrón Pero no creo que Sea como para Bobby O como para Archer O como para Eric O para Para Eric ¿Vale? Para Eric O quizás Lo puedo poner incluso Aquí Uno más abajo Mira Hemos coincidido al final Malcom puede ser Es que Malcom Este era interesante Pero claro Tampoco Tampoco los quiero poner Muchos aquí arriba Muchos aquí Porque al final ¿Vale? Porque al final Como que No sé Tío No sé Yo Malcom Lo que se ha metido En Unicorn La verdad La verdad es que hubiera Estado bastante interesante Verlo en Unicorn Unicorn Junto a Bobby Y a Eric ¿No? Pero bueno No lo hicieron No sé por qué Vale Miles Sinceramente Miles Ni me va Ni me viene O sea Miles Es como que Bueno Os pongo por la cara Es decir Miles Este era interesante De cara con Naza No sé qué Pero no tendría nada De sentido Meterlo de repente Porque no sale En ningún momento En el Zoom Me lo voy a meter Este tío Más de lo mismo O sea Más de lo mismo Ahí está Que corra Perfecto Gracias O sea Está haciendo una mezcla Entre lo que sale En el juego Y lo que sale En el anime O sea Y Miles No me aporta nada Este tío Tampoco me aporta nada Bomber Lo voy a poner Entra que hay que forzarse Porque el jugador Está guapo Pero tampoco me aporta nada Jude Creo que evidentemente Está más que asegurado ¿Vale? O sea Creo que Bomber Está más que asegurado El puesto Creo yo Creo yo Jude 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 Perdón He dicho Bomber ¿Verdad? Jude está más que asegurado El puesto He hecho con Jude Todd Bueno Thor Perdón Creo que Lo voy a colocar En puede ser Creo que lo coloco En puede ser Porque al final Thor Tampoco se termina De desarrollar mucho Y no es Toma Japón Y la verdad es que Bueno No sé Es como que En el zoom Level 2 Tampoco se va Tanto protagonismo Como para meterlo Del tirón En la selección O sea No sé Básicamente eso Como que Tampoco me interesa Tanto la verdad Meter a Thor ahí Pero que A lo mejor lo soñamos O sea Thor de hecho Lo pone por encima De Scotty Porque me interesa Más Thor Que Scotty Vale Caleb Stonewall Creo que se merece ir ahí ¿Vale? Y que ni al contrario Pues viente ¿Vale? O sea Imaginaros ¿Vale? Estos tres Centrocampistas ¿Vale? O sea Solo con esto Sería una puta bomba ¿Vale? Sería una puta bomba Caleb Tío Aparte la historia Que tiene Caleb Está guapo Vale Está guapo Esperate que ha puesto algo Por aquí Chao José Me tengo que ir Muy bueno en directo Espero que mañana Ocupes a Tezcat De locos Tío De locos Bueno Muchas gracias Y hasta luego Caballero Hasta luego Suerte en la vida Nada Jordan Lo voy a poner En puede ser Opinión muy impopular Pero creo que se merece Estar en puede ser Y no en siempre titular Y que tiene al contrario El banquillo O sea Me refiero Jordan Me gusta como personaje Me gusta Hanus Pero lo voy a dejar aquí Y creo que no hay más ¿Vale? Y creo que no hay más Max Más de lo mismo O sea Max No es Max Sinceramente Aquí ¿Vale? Aquí por encima de todo ¿Vale? Por encima de todo Pero no creo que Tampoco Se merezca mucho Paol Pivodi Sinceramente Me la pela mucho O sea Me la pela Muchísimo Pero muchísimo O sea Pivodi En el anime Ni sale En el manga Creo que sí En el juego Pues bueno Algo hace Pero es que No lo veo No lo veo Sam Sam al banquillo Sam al banquillo Siempre O sea Increíble Increíble Vale Steve Ok Vamos a ponerlo Bueno Más de lo mismo La verdad Más de lo mismo Stevie Más de lo mismo No sé Me da un poco de igual La verdad Me da un poco de igual Mark Evidentemente Lo vamos a poner Abajo del todo ¿No? Nada Mark Evidentemente Arriba Es seguro No supuesto Y Byron Lo voy a poner arriba Yo lo dejo caer Isaac Sinceramente Lo voy a poner Bueno O sea Es que Isaac Es como que Es un personaje Tío Que me la pela tanto O sea Porque nomás Que sale de repente Hermano gemelo de Willy Oh wow De hecho Mira En verdad Es que Isaac Poderse aprovechar Muchísimo más Ahora que lo estoy pensando Tío Steve Steve ¿Qué va? Yo no lo pondría ahí Tío Yo no lo pondría ahí Creo que Isaac En verdad Lo puedo subir un poco Porque en verdad Lo que estoy pensando Digo A ver No hace nada Pero es que no le dan la oportunidad O sea Isaac te lo presentan como un jugador Súper guapo Súper chulo En plan que es como El hermano bueno de Willy En el sentido de que Es buenísimo jugando al fútbol No estudia tanto Pero Mola ¿Vale? Mola Mola Entonces pues Creo que lo voy a poner aquí ¿Vale? O incluso aquí Incluso aquí Puede ser Lo voy a dejar en puede ser Porque me va a estar interesante verlo ¿Vale? Como se desarrolla y tal Pero no en fijo Porque tampoco tiene Importancia al final Vale Sound down Me gusta mucho el jugador La verdad Me gusta mucho Pero creo que lo voy a colocar aquí También ¿Vale? En puede ser Repito Después ¿Vale? Aquí van a faltar Un montón de huecos ¿Vale? Por lo cual Yo cogeré Y subiré unos cuantos Para arriba ¿Vale? Vale Balin Lo voy a colocar también aquí Repito Después subiremos unos cuantos ¿Vale? Axel para arriba No cabe ninguna duda El delantero Literalmente Estrella del Raimon Delantero Por ende de fuego Delantero Delantero No sé Es el delantero O sea Es que no es un delantero No, no Es el delantero del Raimon Es y punto O sea Axel El segundo protagonista Del juego junto a Jude Y eso ¿Vale? Y eso Y eso Y Mark es el primero ¿Vale? Mark es el primer protagonista ¿No? Vale Austin lo voy a poner por aquí también Creo que se lo merece también Porque al final Estuvo bastante guapo Tío Estuvo bastante guapo Austin Y no hay más No hay más Mira Kevin el calvo Lo voy a poner arriba Creo que se lo merece Humilde opinión O sea Para mí Kevin Lo hubiera puesto desde el principio O sea Ni más Y ni más porque me gusta mucho Kevin Que también Que también Pero Sinceramente Kevin Se esforzó mucho En el Raimon Estuvo a la altura de Sound Con la Academia Helios Y creo que hubiera sido la polla Si no se hubiera lesionado Contra la Academia Helios En general Entonces pues Yo creo que se merece estar aquí ¿Vale? Creo yo Vale Sanford Lo voy a poner Perdóname muchos Pero creo que lo voy a poner aquí O sea Sanford sinceramente Estuvo guapo Que sigue en la Academia Helios No sé qué Pero creo que lo coloco aquí Es como que Al final Linazuma Japón Nunca se termina de desarrollar No sé No me termina de De convencer No sé chicos No sé Sanford como que Y tampoco me gusta tanto Entonces pues estoy mezclando Objetividad Y subjetividad Entonces por eso Por objetividad Podría ser aquí ¿Vale? Podría ser aquí Pero Por subjetividad No me gusta mucho tío Lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar ahí Se escucha como muy flojo ¿No? O sea Está al máximo esto chicos Se escucha como muy flojo ¿No chicos? La música ¿O soy yo? No sé Se escucha como demasiado flojo ¿No tíos? No sé Vamos a poner por ejemplo Estos se escuchaban fuerte ¿No? Por ejemplo Está bien Esto por ejemplo Ya es otra cosa ¿Vale? Esto es otra señora cosa ¿Vale? La defunada Es que se puede llevar esto No, espero que no defune nadie No, a ver Al final Es mi opinión Y ya está O sea El que me defune Pues bueno Pues allá él ¿Sabes? Allá él Dios como me muero Nada Literalmente Coño Voy a poner a Marvin En tener que forzarse ¿Vale? No hay más No hay más Joder Cómo me muero Sanford no puede estar Por debajo de Isaac Glass Yo creo que sí Yo creo que sí Shadow Mira Lo siento mucho Shadow Personaje más Sobrevalonado De la puta historia ¿Vale? De la puta historia Lo voy a poner aquí Es lo que hay O sea Sé sincero O sea No es simple El personaje me gusta Está guapo Pero coño ¿Qué es lo que hace En el anime O en el juego? Nada O sea No hace nada Seamos realistas ¿Vale? Seamos realistas Vale Darrym Puede estar curioso aquí ¿Vale? Puede estar Muy curioso ahí O sea Al final Darrym Creo que está Bien donde está Isaac O sea Y King No se merece estar Donde está Darrym La verdad O sea Porque Darrym Al final Es como el segundo Portero de Raimon Es muy importante O sea No creo que Sinceramente Como muchos dicen King Debería estar ahí En vez de Darrym Pues para miro Para miro De hecho ya que está aquí Lo voy a poner En puede ser ¿Vale? En puede ser Vale Xavier Seguro ¿Cuánto ya vamos por cierto De arriba? 1, 2, 3 ¿Cuánto ya tengo 6? 7, 8, 9 10, 11, 12 Vale 16 aquí entonces 16 Bueno a ver También os digo Creo que esto ya Está más que hecho Creo que esto Está más que hecho Chicos Pero bueno No voy a No voy a Sinceramente Spoilear nada ¿Vale? De lo que se viene Pero bueno Yo lo he hecho La tier está más que hecha ya Blue sí Lo voy a poner aquí Porque tampoco Aparece mucho Aparece en Nios Capón Pero bueno No, no No Boom Aquí No hace nada No hace nada Literalmente Aparte de hacerle Una Una llamada Hot Arjut En Niosu No lo encuentro Ya está Es lo único que voy a hacer En el juego Literalmente Y hacer barrios defensivos Para tocarte los huevos Ya está A ver Y Torch y Gazelle Es que ya Yo llevo demasiado Tío O sea Torch y Gazelle Ya veo una mezcla Excesiva Por ejemplo O sea Torch y Gazelle No sé qué O sea Yo creo que Torch y Gazelle Están bien donde están ¿Vale? O sea Están bien en la selección de Corea Es mi humilde opinión La verdad Es mi humilde opinión Es que es más Yo hubiera puesto Torch y Gazelle Ya que estamos indagando Un poco así En Dónde estarían Yo los hubiera puesto En el New Japón O algo así ¿No? O sea No sé No sé A ver Al final Esto es de En la CMLV3 Es la polla ¿Vale? Tal cual es Pero estamos suponiendo Cosas ¿No? Y eso ¿Vale? Y eso Le voy a poner los dos Aquí ¿Vale? Le voy a poner los dos Aquí Y ni más Ni más Después Harley Creo que se merece Estar aquí arriba ¿Vale? Y sin más O sea Se lo merece Creo Se lo merece Este hombre Lo voy a poner También Se impresiona En el partido de selección Creo que ahí puede estar bien Demeter Mira es que Demeter Me gusta mucho Lo voy a poner No, no, no Mentira, mentira, mentira Intento criterio objetivo ¿Vale? Intento criterio objetivo Así que lo voy a poner aquí ¿Vale? O sea Realmente se merece estar Aquí ¿Vale? Siendo sincero Porque va a ir Mete un disparo con rebotes Contra la mano celestial Pero ya Pero realmente Es eso ¿Vale? Es eso Lo voy a colocar aquí Y ya Harley puede ser A mi Harley no me parece Para tanto Bueno al final Para gustos colores Pero yo creo que En Azumel Event 2 Se sacó la minga En más de una ocasión ¿No? O sea Y Harley a mi como personaje Me gusta Así que lo voy a dejar ahí Nada Jack Fijo Evidentemente Shaggy Shaggy no me Shaggy no me Editor Shaggy no me Editor Todos sabemos Los tres que faltan Evidentemente Shaggy es uno La verdad Shaggy mira Shaggy es que mira Por mucho que me guste el personaje Que sale en el juego Muchas veces ¿Para qué meterlo? ¿Para qué meterlo? O sea Es para nada ¿No? Porque al final La selección de Japón No sería solo para el juego Será para el anime también O sea Aunque sean las imágenes del juego Y este Y esta tier Hagan muchas referencias al juego Como puede ser con Pivodi Como puede ser con Shaggy Da igual ¿Vale? Da igual Nosotros nos vamos a guiar puramente por Medio medio anime Medio medio juego ¿Vale? Y sin más ¿Vale? Toma Fel puede ser Pues si te soy sincero Ahora que lo estoy pensando Creo que voy a hacer esto Toma Felen puede ser Y King abajo Porque Toma Felen Hace más cosas en general En el anime Que la que hace King Creo yo O sea En el sentido bueno y tal No sé Yo creo que lo voy a dejar así ¿Eh? Para gusto colores Para gusto colores Para gusto colores Para gusto colores Eh A ver Nathan Evidentemente se merece estar ahí ¡Guau! No he estrellado Ya sabes Es que literalmente No quedaba más ¿Vale? No quedaba más Y creo que todo el mundo Se esperaba este resultado ¿No? O sea Creo yo ¿Eh? Creo yo Nada Quizás ¿Vale? Solo quizás Podemos cambiar algo De la tier ¿Vale? Solo quizás Eh Podríamos cambiar algo De la tier Quizás Un Harley más abajo Podría ser Podría ser ¿Vale? Un Harley más abajo Por un Soundtown Por ejemplo O por un Dave Con Mayer Con Mayer No sé Vamos a dejarla así ¿Vale? Y si me quieren funer Pues que me funen Ella estaría ¿Vale? Vale Cuenta con otros jugadores A lo mejor más de 16 Es verdad O menos Vale 3 6 9 12 13 14 15 16 16 16 Nada Una selección compuesta por Archer Bobby Eric Jude Caleb Mark Byron Axel Austin Kevin Darin Xavier Harley Jack Nathan Y Sound De locos De locos Después puede ser ¿Vale? Que puede ser depende del día Los subos o los bajos ¿No? Treador Scotty Jordan Isaac Glass Sounddown Dave Quagmeyer Torch Gazelle Y Thomas Fell Para mí bastante bastante decente ¿Eh? Después si me impresiona En el partido de selección Estaría Malcom Samford Shadow Blue Sea Después estaría Lucky Man Que para mí sinceramente tampoco hace mucho en el juego Pero es muy querido a veces por la comunidad Demeter A mí me encanta Pero bueno lo voy a dejar ahí Porque a criterio objetivo Creo que podría estar ahí ¿Vale? O sea Bienvenido Después King También estaría ahí ¿Vale? Y sin más Tendría que esforzarse para que lo llamen Estaría Max Todd Jim Bomber Sam Steve Timmy Y Marvin O sea No hay más ¿Vale? No hay más ¿Vale? Meto un gran contest que a ti Lo último sería Dread Miles El pibe este del alpino Que no me acuerdo del nombre Ni nadie se acuerda del nombre Mentira Os acordaríamos Me dejaréis 800 comentarios Se llama no sé qué ¿Vale? Perdón Pivody Que no hace nada en el anime En el juego tampoco hace mucho Porque ni siquiera es obligatorio Así que tampoco Tampoco lo veo necesario Después Boom 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 Y por último Shaggy No hay más ¿Vale? Creo que no hay más Así que Así que denle a la tier list Como digo Perdón por hoy A ver Estaba muriéndome En general No solo en la tier list Sino en todo el directo Pero bueno Que voy a cortar la acción ¿Vale? Chicos Y ahora me despido de Twitch Y depende de la gente que estemos Hacemos una raid O no hacemos una raid ¿Vale? Así que eso ¿Vale? Eso Nada Gente de Youtube Dejen un like Suscribiros Abajo en la tier list De mi canal de Twitch Donde En general No me estoy muriendo ¿Vale? No me estoy muriendo ¿Vale? Como habéis visto hoy Me estaba muriendo Pero en general No me estoy muriendo Y por lo que se ve Hay un error Un poco en la pantalla De que no se ve bien del todo Las letras y tal No entiendo por qué Pero tampoco suele ocurrir ¿Vale? Tampoco suele ocurrir Así que Nada Hasta luego Gente de Youtube Hasta luego Espero que os haya gustado el vídeo Nada ¡Eh!